¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Madwell y estamos aquí nuevamente en Genshin Impact y tenemos hoy lo que sería una guía de farmeo de pedazos de cristal. Ya saben ya el material que estamos viendo aquí a continuación, el cual nos permite, si tenemos 50 de estos, poder forjar algún arma que nosotros queramos en la forja. Y la idea de este vídeo es compartir con la comunidad las rutas que sigo yo a la hora de farmear estos cristales, para ver si que a alguien le pueda ayudar un poco a agilizar su farmeo. Así que a continuación vamos a dejar lo que sería el vídeo de las distintas rutas que sigo. Vamos a comenzar de la parte norte del mapa hasta el final prácticamente, así que para que vaya todo en orden y quede bastante claro. Y también voy a dejar lo que sería el tiempo en el cual yo recorro ciertas zonas, por si alguien solamente está interesado en ver alguna zona en particular, así no tiene que ver el vídeo entero. Y si alguien está interesado en que traiga más guías de farmeo sobre los demás minerales o sobre otro tipo de materiales, tipo plantas y ese tipo de cosas, me lo voy a dejar en los comentarios y yo lo voy a tener en consideración para los próximos vídeos que lleguen al canal. Así que yo aquí me despido, vamos a comenzar ya con el vídeo, así que nos vamos a ver para la próxima, que estén todos muy bien, cuídense y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hot! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!